Creo que hoy en día nos conviene reflexionar acerca del mundo emocional y la reinserción del mundo emocional en toda la realidad y todas las relaciones que nos rodean. Y por eso he aprovechado la petición de la editorial Herder para intentar reflexionar incluso sobre las emociones y el mundo emocional y en general la salud mental en tiempo de pandemia, en el tiempo que hemos vivido o acabamos de vivir tal vez, ¿no? Sí, esto acaba, ciertamente, ¿no? Y en ese sentido, con respecto a esta pandemia, me ha interesado mirar o reflexionar un poco con respecto a las diferencias entre esta pandemia y otras pandemias anteriores, pero también reflexionar sobre esa idea que se corrió al principio de que podía ser una pandemia inventada y vale la pena pensar sobre, ¿es una pandemia inventada o es una pandemia real y grave? ¿Qué diferencias puede haber, no? Toda pandemia y toda epidemia conlleva al menos tres aspectos. Uno, aspecto biológico, que es el que la define y es el inicialmente importante. Un aspecto psicológico, que es el aspecto cognitivo y el aspecto emocional de toda pandemia. Y un aspecto social, ¿qué repercusiones tiene a nivel social de la pandemia? Claro, yo solo puedo reflexionar un poco sobre el segundo elemento y tengo que fiarme de lo lo que saben y dicen los aspectos, que hay muy buenos expertos en este país y a nivel internacional, sobre lo que dicen los expertos en el nivel biológico, ciertamente, ¿no? y escuchar lo que adecinan o lo que auguran o lo que calculan los expertos a nivel social. Pero, de todas formas, a nivel psicológico, yo creo que al menos hay dos diferencias que tendríamos que resaltar y que intento tener en cuenta. Uno, la importancia en esta pandemia de lo emocional y el mundo emocional. Y la segunda, las graves repercusiones psicológicas, psicosociales y, por supuesto, socioeconómicas que esta pandemia posiblemente va a traer. El elemento fundamental en el que se han fijado los medios y muchos de los comentaristas es el elemento del miedo, el papel del miedo y el poder del miedo en esta pandemia. Y, ciertamente, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Todas las pandemias implican un miedo muy importante, ¿no? Un aumento del miedo a nivel poblacional e individual importante. Y, en ese sentido, me he permitido o intentado algunas reflexiones sobre el miedo en la cultura en general, en nuestra cultura, el miedo en las situaciones de crisis, el miedo en el contrato social, cómo se puede usar el miedo para la reestructuración social mediante el shock o mediante otros sistemas y, sobre todo, también la importancia del miedo en nuestra aproximación a la muerte y, por lo tanto, a la medicalización y, por lo tanto, a la burbuja psicosocial. Pero es que el miedo no es la única emoción que se mueve en una epidemia. Hay toda otra serie de emociones y vale la pena que tengamos en cuenta el conjunto de las emociones, al menos las siete emociones primigenias o lo que los neurocientíficos llaman las siete emociones básicas o primigenias. Vale la pena que, primero, las conozcamos, segundo, veamos cómo están funcionando y, tercero, y sobre todo, veamos cómo podemos utilizarlos, cómo puede utilizarlas cada persona para mejorar la situación psicológica individual y social, nuevamente. Y, en ese sentido, me interesaba hacer una introducción al mundo emocional desde una perspectiva neurocientífica actualizada también para poder incluir algunas recomendaciones que deben partir no sólo de pensar en el miedo, sino de pensar en el mundo emocional y en el mundo cognitivo, pero teniendo en cuenta ese conjunto de las emociones primitivas o básicas. Porque lo importante es que podamos, a partir de este momento, y gracias a estas experiencias que todos estamos teniendo para algunos terribles y para algunos muy duraderas, para una parte de la sociedad muy duraderas, a partir de esas experiencias que podamos desarrollar la creatividad social, la creatividad solidaria y, por lo tanto, un mundo mejor en cuanto a apoyo mutuo, en cuanto a salud y en cuanto a creatividad. Gracias.